Iniciamos la presente edición informativa con la Procuraduría General de la República que mediante un documento dijo que desconoce sobre la interceptación de llamadas a dos legisladores y que por el momento no tiene elementos para determinar el origen de la misma. Señaló que todo ciudadano o ciudadana que se sienta afectado por este tipo de acción puede poner su denuncia formal por ante el Ministerio Público, como lo establece la ley y puede tener la absoluta seguridad de que la misma será investigada. Recordó que a la ciudadanía que el Ministerio Público solo interviene teléfonos con autorización judicial en el ámbito de procesos judiciales de acuerdo a los procedimientos establecidos.